Bueno, pues muy buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades. Presidente de las Cortes, señor Poyán, consejero de Industria, Comercio y Empleo. También al presidente del Cluster, muchas caras conocidas de la industria. Un saludo especial a don Vicente Garrido, a quien, cuya familia nos une una larga amistad de muchos años, por muchos motivos y que sabe que le tengo mucho cariño. Y, bueno, hoy estamos aquí, como bien ha dicho el presentador, para tratar un tema de máxima actualidad y que nos concierne en Castilla y León y que nos preocupa mucho a todos. Como se ha dicho, hay datos que hablan por sí solos. La industria del automóvil en Castilla y León emplea a 35.000 personas, supone un 20% de la industria del automóvil a nivel general, nacional. También supone el 50% de las exportaciones de Castilla y León. No hay tiempo para aplicar estas medidas, esta normativa comunitaria, como la Unión Europea tiene previsto. A diseñar nuevos vehículos que cumplan con la normativa, a desarrollarlos, a ponerlos a prueba, a homologarlos. Es decir, es una normativa que nace condenada al fracaso. Frente a esto, parece que desde muchos sectores, como pasa mucho con cualquier norma que venga del ámbito comunitario, pretenden que no hagamos nada, porque al final es derecho positivo. Hay que cumplirlo y, efectivamente, mientras esté vigente lo cumpliremos. Pero desde el Gobierno de Castilla y León consideramos que nuestro deber es defender los intereses de la industria, defender los intereses de los trabajadores y, ¿por qué no decirlo?, también defender los intereses de los consumidores frente a normas que consideramos perjudiciales para nuestra comunidad. Porque vemos que la industria no va a ser capaz de adaptarse a esta normativa en los tiempos que están previstos. Pero vemos que esto va a tener una incidencia directa en el empleo en Castilla y León. 35.000 trabajadores de las fábricas de Nissan, de Renault, de Ibeco, miran con preocupación a esta normativa Euro 7. Pero también la miran los consumidores. ¿En qué beneficia a los ciudadanos de Castilla y León esta transición forzosa, acelerada, imposible, hacia unas nuevas formas de movilidad para las que aún no estamos preparados? ¿Van a poder adquirir los consumidores vehículos más eficientes a un mejor precio? Pues nosotros tenemos claro que no. Y lo que hay que decir alto y claro es que la industria europea del automóvil, la industria del automóvil de Castilla y León, no tiene la culpa del deterioro del medioambiente a nivel mundial. Es que ya está bien de pedir más esfuerzos a las clases medias europeas, mientras en China, mientras en India, mientras en Indonesia se arrojan toneladas de plástico al mar. O mientras en China se quema carbón a destajo. O mientras en otros lugares no se respeta ninguna normativa de este tipo. Nosotros estamos completamente de acuerdo y eso creo que nadie lo debe poner en duda, en que debemos respetar el medioambiente, tenemos que cuidar la naturaleza, como no puede ser de otro modo. Pero España ya ha hecho un esfuerzo ingente para reducir sus emisiones de CO2 y de otro tipo de gases que pueden afectar al medioambiente. Entonces ahora toca el turno de que lo hagan otros lugares del mundo. Nuestra apuesta es porque hay una transición serena, una transición sosegada, una transición dulce hacia nuevas formas de movilidad, pero dejando que todas las tecnologías compitan, quizás para tener un efecto realmente positivo en el medioambiente, debamos plantearnos en que haya una renovación natural, poco a poco, de la flota actual de vehículos, pero sin forzar a nadie a nada. Los vehículos que salen al mercado actualmente de gasolina o de diésel contaminan mucho menos que los vehículos antiguos. Sin embargo, vemos a grandes dirigentes nacionales decir que es que la crisis climática a quien afecta más es a las personas más humildes. Y esto merece un reproche y merece una corrección, porque no es esa supuesta inexistente emergencia climática la que afecta a las personas más humildes, son las políticas que se hacen en el nombre de esa falsa emergencia climática la que va a perjudicar a las personas más humildes. Porque uno debe preguntarse, ¿quién tiene vehículos antiguos con motor de combustión en España? Lo tienen las personas más pudientes, lo tienen las personas más adineradas, ¿no? Probablemente lo tenga un señor mayor que vive en un pueblo de Valladolid y que le gusta acercarse de vez en cuando al centro de Valladolid, aparcar y hacer sus compras. Y, sin embargo, vemos cómo estas políticas que se hacen en el nombre del medioambiente, pues a quien más perjudican es a la clase trabajadora y a las personas más humildes. Y por eso nosotros nos queremos erigir en defensores de los intereses de la industria, de los consumidores y de los trabajadores. Hay que advertir que está sucediendo algo que no había sucedido nunca en ninguna civilización. Y es que un país, una zona como es la Unión Europea, está renunciando de manera anticipada a una tecnología que funciona. ¿Para qué han servido unos últimos años de investigación, de desarrollo, de avances en materia de ingeniería para ahora desechar todo lo que en Europa sabemos hacer en materia de motor de combustión? Bueno, esto no lo ha hecho ninguna civilización en el mundo. Sí que es verdad que hace décadas hemos visto a personas, a corrientes de pensamiento, que con distintas excusas lo que han querido atacar, en definitiva, es la economía de mercado. Porque no debemos perder de vista que todo esto lo que busca es el decrecimiento económico con la excusa del medioambiente. Al final, el enemigo es el sistema económico del que nos hemos dotado en Europa. Ahora ya lo dicen a pecho descubierto. Antes había que deducirlo, había que leer entre líneas. Había que ser inteligente, ¿no? Cuyo origen etimológico es interligere, ¿no? Leer entre líneas. Pero ahora ya no. Ahora ya van a pecho descubierto. Vemos al ministro de Consumo que cuando vino esa visita que nosotros rechazamos y no aplaudimos, que fue la visita del señor Petro, le regaló un libro que se llamaba Decrecimiento, The Growth. En inglés. Porque es que es lo que se está buscando. Se ven ya entrevistas, se ven ya publicaciones en medios de comunicación que apuntan en esa dirección. Es que ha llegado el momento de decrecer. ¿A quién le interesa el decrecimiento en una sociedad? Desde luego, al 90% de las personas no le interesa el decrecimiento. Estamos condenando a los jóvenes, a las futuras generaciones, a tener un futuro, un horizonte de libertad y de prosperidad. Y nosotros no vamos a tragar con esto que nos están pidiendo desde algunos sitios. Desde luego, porque nosotros lo que consideramos es que debemos seguir apostando por un crecimiento económico en base a todas las tecnologías de las que dispongamos, en particular en este ámbito de la industria del automóvil, pero sin renunciar a ningún origen, a ninguna posibilidad de generar riqueza. Y lo que nosotros queremos decir es que hay que aparcar, hay que olvidar esa falsa emergencia climática y lo que debemos atender es la verdadera emergencia, que es la demográfica y social. Castilla y León no puede renunciar a la mitad de su empleo en la industria del automóvil. Sin embargo, lo que necesita Castilla y León son políticas para favorecer la instalación de nuevas inversiones en Castilla y León, para el crecimiento de las empresas que ya tenemos en Castilla y León en Castilla y León tienen una solución, que es la misma que tienen para todo, que es más impuestos a los megarricos. Antes era a los más pudientes, luego les llamaron ricos, ahora son ya los megarricos, en palabras de la ministra de Trabajo. Pues nosotros rechazamos eso. Nosotros lo que queremos es generar un entorno estable, un entorno de seguridad jurídica, en el que sea más fácil el desarrollo de inversiones económicas y empresariales para que las personas corrientes puedan tener un ascensor social y una posibilidad de prosperar. Entonces, por ir concluyendo, me gustaría agradecer, por supuesto, a Castilla y León Económica por organizar este interesantísimo foro de debate. Vamos a seguir muy atentamente lo que puedan decir todos los intervinientes, intervinientes muy cualificados, que vienen de distintos sectores de la industria y que nadie dude que nosotros vamos a defender a la industria de automóvil de Castilla y León. Las plantas que tenemos de Renault en Palencia y Valladolid, las de Nissan en Ávila, las de Fiat y Beco, también aquí en Valladolid, también a la industria importantísima, industria auxiliar del automóvil que tenemos en Burgos. Y, por supuesto, vamos a defender a todos los habitantes de Castilla y León frente a unas normativas imposibles, unas normativas liberticidas, que lo que condenan es a Castilla y León a un futuro negro de pobreza y de ausencia de prosperidad. Muchas gracias.